ok ok este es el vídeo número 366 del curso de proyectos de software seguimos adelante vale entonces voy a hacer un cómic de esta sección demo para mostrar una grilla de estacionamientos estacionamientos esta información ya queda disponible ya que hay disponible en el repositorio remoto necesito arreglar necesitamos arreglar esta sección de impresión de grilla para ello entonces en el código regresamos a visual studio code listo la idea es generar esta grilla de forma de forma dinámica bueno este es el ejemplo aquí en 2 yo creo que sería dejarlos aquí dentro a ver con lo que molena y módulos a este día a este día hay que creemos por el momento los tips que tengan estas características voy a indicar aquí lo siguiente nosotros debemos recordar que esto imprime a ver es un tiene data digamos aquí cons es módulos le decimos aquí respond data y lo va a pedir a copilot lo siguiente ayuda a me a generar a generar una grilla que tenga estas características un tip con con este html de plantilla se debe iterar se debe iterar cada uno de los módulos que es está en la variable del mismo nombre listo aunque no lleva tilde no importa intentemos aquí a ver qué pasa hay algo raro ahí listo voy a tomar este fragmento de código y lo voy a pegar aquí listo container esto sería voy a utilizar aquí jQuery para el código seleccionado dame la versión en jQuery ok ok tan 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 esto está chévere tan copia el puerto de papeles y sustituya qué pasa este par container se llama es módulos no par container así módulos entonces el container que pasa aquí va a iterar cada uno de los módulos que viene desde la consulta que hacemos a la API al servidor si y por cada uno de ellos va a imprimir un tip un tip que tiene las siguientes características permítanme un segundo un segundo un segundo llega casi aquí está vale entonces vamos a generar un tip con estas características que la clase sea parking spot que cuando se haga clic se dispare esta función y este es el número del módulo el texto que viene ahí dentro para poder imprimir este contenido un clic parking spot parking spot parking spot entonces veamos a ver cómo cómo funciona esto listo refrescamos damos seleccionamos una sede tan ahí está genial verdad se muestra se muestra todos los módulos estos están ocupados bueno todavía tiene el error que se muestra acá porque esa función no no está seleccionada listo vale entonces esta función se puede llamar activar seleccionar módulo seleccionar módulo creemos esa función esa función esa función está acá es superamente sencilla es así y puede ir aquí function tan aquí sería event y le cambia el estado a ver a ver todo todo y no y por qué por los que estaban al principio entonces quitemos es esta sección porque debe quedar vacía vale ya debe quedar vacía un cómic que diga impresión de los módulos en una grilla otra vez seleccionamos sede y ahí está permite seleccionar varios no pero el ingreso es individual deberíamos restringir que solamente se pueda seleccionar una opción la idea sería trabajar sobre esta función seleccionar módulo ok entonces seleccionamos ese código control shift y le solicitaremos lo siguiente a copilot a github copilot algo como que diga aquí que diga aquí que diga aquí solo debe permitir solo debe permitir seleccionar una casilla no debe permitir marcar varias con la clase con la clase occupy estoy bien eh occupy a ver cómo cambia ahí la función mmm listo entonces lo que él hace es preguntar si ya uno está seleccionado y el que está seleccionado lo desmarca y marca el que el que se está el que se tiene como objetivo entonces lo cambiamos desmarcar cualquier casilla previamente seleccionada verificar que la casilla no tenga la clase occupy listo ok ok a ver cómo funciona esto control r eh desmarca la anterior genial verdad desmarca la anterior esto está genial listo voy a agregarle documentación a este bloque escribamos aquí selecciono módulo de parqueo evento de clic sobre un módulo escribamos acá eh solo permite marcar un módulo listo ahí está entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo ok hasta entonces bueno todo esto se se